Es tanto lo que vivimos, que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos, y todo a punto de perderse el fin Tratemos de rescatar, esa ternura que nos unió No es posible dejar morir nuestra relación Es tanto lo que vivimos, que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales, en los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra, y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo, en cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato, que somos pareja, quizás sea el error Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos, y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales, en los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra, y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo, en cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato, que somos pareja, quizás sea el error Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar Vamos a enamorarnos Nos vemos Gracias por ver el video.